Yo estoy esperando y va a ver pegar en una locura que queda y ya teníamos un... vas a tomar un TO-4 de muctar y no vamos a comer un TO-4 de muctar y ya tengo un TO-4 de muctar ¡Pero tengo que dejarlo! No, no, la tengo y la tengo no, no, la tengo... No, no, no tengo... ...pero vamos a ver que el cateterismo que hace un cambio que no es el... ¡A dónde? Yo veo... ¡Gracias!